Y desde esta tarde se están siendo expuestos los restos de Ramón Monchi Rodríguez en la funeraria Blandino de Santiago tras fallecer de un infarto en horas de la madrugada en el Hospital Homes en Santiago. Familiares, amigos y miembros del PLD lloran la muerte del funcionario Monchi Rodríguez, quien era director de pasaportes y presidente provincial del PLD en Santiago. El funcionario llegó pasada la medianoche hasta la emergencia del Hospital Metropolitano de Santiago con un fuerte dolor en el pecho y horas más tarde falleció. El velatorio se realiza en las capillas B y C de la funeraria Blandino y recordamos que la sala capitular declaró tarde de duelo municipal en Santiago.